Bienvenidos a Caripe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. Volvemos con una de las referencias más esperadas del año. Sí, y es una nueva casa para la aldea de Asterillo Vélix. Concretamente la casa de Orden Alfabetis, el pescadero de la aldea. Tenemos muchas ganas de verla, si vosotros también tenéis ganas, quedaros en el vídeo que... ¡Comenzamos! La serie de Asterillo Vélix sigue creciendo, siguen saliendo nuevas cajitas y hoy tenemos pues una casa nueva que viene a completar todas aquellas que ya estaban en catálogo. Además, ya se ha anunciado que la colección de Asterillo Vélix seguirá creciendo y se acaba de anunciar que saldrá también una pirámide. Una nueva pirámide que nos vendrá muy bien para crear nuevos escenarios dentro de la colección de Asterillo Vélix. Pero ahora la que tenemos por aquí es esta que tiene muy buena pinta, que es esta casa que además creemos que va a ser una de las más grandes de toda la aldea. Sí, se trata de la referencia 71-266. Y bueno, como vemos el aspecto de la caja pues viene siendo la habitual de esta colección de Asterillo Vélix. Y es un color negro con ese logo que le caracteriza y vemos también que sigue manteniendo en la parte superior esas caritas de Asterillo Vélix que a mí me gusta bastante. Un formato de caja muy apropiado para esta colección. No podemos esperar más, así que vamos a abrir esta caja. Eso sí, con un poquito de cuidado para conservarla bien y vamos a disfrutar de esta bonita referencia. Y una vez abierta la caja nos encontramos 5 bolsitas con complementos y luego las piezas de la casa que vienen sueltas. A pesar de ser una caja de un tamaño un poco grande, no son muchas las piezas que trae. No. Concretamente el contenido es de 73 piezas. Y quizá la pieza que más destaque pues es este tejado, que la verdad que está muy grande. Es decir, que la casa va a ser grande. Está muy bien porque no tienes que montar. Ya viene casi montado, pero la verdad que para guardarlo lo veo que es un poco trasto. Porque claro, al no poderse desarmar pues hay que buscar una caja grande para poder después tenerlo ordenado y guardado. Pero bueno, la verdad que está guay. Está muy grande. Y comenzando a abrir por la primera de las bolsas, la bolsa número uno, nos encontramos en ella el manual de instrucciones. Aunque es verdad que tenemos que decir que el montaje de la casa es muy, muy intuitivo y bastante sencillo. La verdad que es súper rápido de montar. Sí, de hecho ya la tenemos montada por aquí, no hemos tenido que mirar apenas nada y es que son cuatro paredes, por así decirlo. Los dos laterales y una pequeña murita trasera, el techo con la chimenea y luego una columna delantera. Y la verdad que una vez que tenemos la casa montada vemos que es una casa, el tejado es grandote, como antes ha dicho Carmen. Pero es verdad que la casa la vemos bajita en cuanto a altura. Sí, yo me la esperaba más alta. Es verdad que los personajes son pequeños, son tipo enanitos y entonces pues claro, va acorde a los personajes. Pero a mí eso me ha decepcionado un poco, me la esperaba un poco más grandota, más alta. Quizás eso de la altura sea la única pega que encontramos a esta cabaña, porque lo demás la verdad que está genial. Sí, tiene muchos puntos positivos. Sí, encontramos muchos puntos positivos. Por ejemplo, el tamaño es verdad que en tamaño de lo que ocupa está bastante bien. La casa es muy acorde a el cómic o los dibujos, la verdad que está muy bien hecha. Además creo que se va a integrar también mucho con las casas que ya anteriores harías de Playmobil para la aldea, chulísima. Los colores muy acertados, que no ha metido Playmobil ningún color así raro que chirríe, ¿verdad? Unos colores muy bonitos, el tono piedra. La parte esta de las maderitas, de las vigas, también me parecen muy bonitas. Y el detalle que también está muy bien, que vienen haciéndolo ahora sí, que es que se puede quitar la parte trasera del texto para poder jugar. Pero luego la puedes colocar y tienes tu casita ahí montada perfectamente. Y para terminar el montaje de la casa nos queda el cartel de acceso, el cartel de la pescadería, que en este caso es un cartel alargado, como realmente es, y en color celeste. Y hay un detalle que nos llama la atención, que es bastante curioso, que viene en francés. Sí, viene como idioma original el francés, pero luego nos da la opción de personalizar la casa y ponerlo en otros idiomas, ¿verdad? Que está muy bien. Así que esta referencia trae tres pegatinas, donde lo encontramos en varios idiomas. En español, en inglés y en alemán. Nosotros por ahora hemos decidido dejarle el cartel en francés. Sí, el original. Es el original y la verdad que nos ha gustado más. Sí, y ya veremos si más adelante terminamos pegándole alguna de estas pegatinas o lo dejamos así. De momento se queda ahí sí. Y ahora que tenemos la casa montada, es hora de ver los complementos, que la verdad que son muchos los complementos que trae esta referencia. Algunos de los complementos son para el interior y decorar el interior de la casa, como pueden ser las camitas para ellos dos. También viene un caldero, una hoguera, una mesita. Y luego los demás complementos son para formar la pescadería ya en el exterior. Sí, trae muchas piezas de pescados y mariscos. Y bueno, después también algunos complementos como el cuchillo, para limpiar el pescado, algunas cestitas de mimbre. Y concretamente me llama la atención también estas jarritas, que son las clásicas de Playmobil. Pero que en esta ocasión le han puesto un color más oscuro que el que venimos viendo. Y en la última de las bolsitas encontramos los dos habitantes de esta casa, que son estas dos figuras. Muy simples, no hay mucho que montar en ellas, ¿verdad? Viene prácticamente todo montado. A las chicas hay que ponerle quizás la falda. Y bueno, y tienen nombre estos personajes, ¿verdad? Sí, son personajes de Asterix y Obelix. Y bueno, el vendedor de pescado, que ya todos conocemos, lo que seguimos la serie y nos gusta esta saga, pues es orden alfabetics. Y la chica, su mujer, se llama Yellow Submarine. Ambas figuras tienen las piernas pequeñas, bajitas, como si fueran enanos. Sí, ambas figuras tienen piernas de enano y vemos concretamente orden alfabetics, una figura que me gustan mucho los colores, también muy fiel al personaje, pues me gusta mucho el pelo. Un pelo que creo que es la primera vez que lo vemos, con doble trenza en la parte de atrás. La cara de la figura viene trayendo ese bigote habitual de esta colección de Asterix. Y muy chula también las manos, que vienen ahí como peludas, pintados los brazos peludos. Sí, y concretamente pues esta figura, en vez de traer los zapatos que vienen trayendo los galos de esta colección, los pies son descalzos. Sí, y la mujer también es muy original. A mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo la vestimenta. Esa falda me ha gustado mucho porque es como bajita y le queda muy bien, es como una pomposa pero más pequeñita y el color así en rojo muy bonita. Y una vez que tenemos la referencia montada y con todos sus complementos, tengo que decir que me ha encantado esta referencia. La verdad que es muy completa, creo que es una referencia muy bonita y también detallar que es muy válida tanto para montar dioramas y pequeñas maquetas, así como muy jugables para que los más pequeños puedan disfrutar muchísimo con tantos complementos y tantos detalles. Sí, y a nosotros nos vendrá genial pues para seguir ampliando nuestra colección y para añadirla a nuestro diorama de Asterix y Obelis. Sí, ya montamos hace unos meses nuestro diorama de Asterix y Obelis. La verdad que quedamos muy contentos y lo disfrutamos muchísimo, pero es verdad que tuvimos que poner algunas de las casas que ya había de la colección, ponerlas duplicadas para poder... Para que la aldea fuera más grande. Más grande, entonces y con esta casa nos vendrá muy bien para darle otra variedad más de tejado y que parezca un poco más diferente. Y por aquí hemos sacado el resto de casas que ya había para verlas más o menos y para compararlas para que veáis qué tal quedan y es verdad que esta pues es la más grande en dimensiones pero la más baja. Sí, vemos que si la comparamos con las referencias 7931 y 7932 vemos que son bastante más altas que la casa de orden alfabetics. Pero si la comparamos con la 71016 vemos que el tamaño pues es un poco más similar. Sí, pero aquella casa tiene truco porque realmente esa casa va subida a un árbol y entonces pues sí, al final es más alta. Esta es la más bajita de todas. Y esta nueva referencia nos aporta una nueva casa con lo cual nuestra aldea pues podrá crecer. Es por ello que serán necesarios nuevos galos, nuevas figuras, nuevos habitantes en definitiva para nuestra aldea. Y para ello estamos creando nuevos personajes combinando las distintas figuras que hay pues de Asterix y Obelix de la colección. Añadiéndoles complementos nuevos para crear figuras y habitantes nuevos. Sí, la verdad que hay muchas piezas interesantes en este tipo de figuras de la colección Asterix y Obelix. Como por ejemplo las cabezas con bigotes que están geniales. Y nosotros pues combinando algunas piezas de uno, unas piezas de otro. Pintando otras que ya he visto por ahí algún bigote negro. Sí, algún bigote negro que todavía no ha salido. Pues también hemos pintado algunos para darle otro aspecto, otra variedad. Y se crean personajes muy chulos que nos vendrán bien para completar nuestra aldea. Y en esta referencia concreta encontramos la figura de orden alfabetis que nos ha gustado bastante. Tiene piezas muy interesantes como ese torso que es de gordito pero viene genial para customizar. Pues bueno, nos hemos hecho con varias de estas figuras para poder combinarlas con otras. Y concretamente pues hemos utilizado en una de aquí, hemos utilizado el torso de orden alfabetis. Le hemos colocado unas piernas marrones, los brazos. Que están muy guays esos brazos. Que están muy guays porque traen esos pelillos en las manos que están geniales. Y añadiéndole una cabeza de las clásicas, un cinturón, un cuello, peluca y barba nueva. Pues queda esta figura tan chula que bien podía ser para la aldea de Astérix Obelis o para un diorama medieval. Un personaje, un galo para rellenar un poco la aldea. Que es verdad que con tantas casas se nos va a quedar un poco deshabitada. Y con estas figuras custom llegamos al final de este vídeo. Nosotros aprovechando que la peque está dormida, nos quedaremos haciendo algunas figuras custom más. Que nos vendrán muy bien. Sí, ponednos en los comentarios que os ha parecido esta nueva casita de Astérix Obelis. A ver que os parece a vosotros, si os ha gustado o no. Y nosotros nos despedimos, nos quedamos disfrutando y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.